Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienestar Único Ya me ha edificado muchísimo y me ha llenado mi corazón, mi alma, mi mente para seguir pensando en ella, pero quiero que ella misma sea la persona que les pueda hoy edificar también como lo ha hecho conmigo. Ella es Arisaida Silvente. Bienvenida, pastora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantada, porque no pasó por mi mente realmente que nunca me fueras a invitar a un espacio como este, donde hay una audiencia o todo está visible ahora y que podamos llegar hasta ello con alguna palabra que Dios ponga en nuestra boca. Claro que sí, pastora. Así como le decía yo a la audiencia ahora que usted me regaló realmente una palabra en los días pasados, cuando tuve la oportunidad de estar con usted, y de verdad que dije yo, es que Bienestar Único no se puede perder la oportunidad de tener a una persona con la calidad y con la calidez de su persona para que puedan ser también bendecidos, porque para mí Bienestar Único no solamente es el cuerpo, ni la mente, es también el espíritu, y creo que el espíritu ya desborda hacia la mente, hacia el alma y hacia el cuerpo. ¡Gloria a Dios! Así es, como no. Pastora, cuénteme un poquito, cuéntale a la audiencia un poquito de usted. Bueno, tengo la dicha, porque realmente es una dicha trabajar para el Señor, de tener 38 años de trabajo en el mundo pastoral. Eso me regocija porque fue lo que sentí de parte de Dios cuando era muy joven, y decidí que más que la universidad, aunque es bueno llegar a la universidad, pero decidí trabajar en la universidad de Dios. Ese es mi regocijo. Me tocó en ese periodo de tantos años de trabajo hacer un templo, que se llama el Templo de Benecer de la Iglesia Cristiana Pentecostal en Cuba, donde Dios me usó de una forma especial por algún tiempo, y en todo ese tiempo que me ha tocado que trabajar para el Señor, hoy soy colaboradora del templo, porque llega un momento en que recesamos, y le damos paso a otro, que vengan a hacer la labor que Dios también puso una vez en nuestras manos. Claro que sí. Pero allí me he sentido especialmente bien usada para Dios, y la gloria sea para Él. Claro que sí, pastora, qué lindo. Y cuéntanos, ¿qué hoy día el Señor le ha puesto para compartir? Porque yo le digo, yo la dejé libre para que usted escogiera, para que pudiera el Señor guiarla como siempre, y dejarle a la audiencia de OVM Radio y de aquí de Bienestar Único, para que ellos puedan también ser bendecidos y regocijados con esto, porque es muy lindo poder compartir siempre lo que Dios tiene para las personas. Bueno, mire, lo primero que impactó este momento en que ahora compartimos es el nombre del programa, Bienestar Único. Y yo digo en lo interno de mi corazón, el Bienestar Único está en Dios. Porque para muchas personas tal vez el Bienestar es único, es estar con su pareja, o con su título, o con su finanza, con lo que toda la vida soñó. Pero cuando vas a la verdad de la vida, el bienestar completo y único lo puedes encontrar en la presencia del Señor, que es lo que hacemos. Y yo, estando en oración, pues me decidí por compartir con la audiencia un texto bien especial que se encuentra en el capítulo 4, versículo 16 de Hebreos, que dice, Acerquémonos pues confiadamente al torno de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, si te das cuenta, en esa primera palabra, en el enfoque del texto, hay una palabra que nos llama la atención, y es acerquémonos confiadamente. Así es. Es decir, como te compartía, te quiere decir el autor, ya no estés más lejos, ya no esté mirando desde allá, a ver cómo va a resolver tus problemas, a ver cómo va a resolver la situación interna que llevas, y que tal vez por mucho tiempo la he estado enfrentando, y tratando con astucia, con sabiduría, porque la tenemos como humanos, de resolverlo todo. Pero es la hora en que una vez que escudriñe la palabra, puedas entender que te está haciendo un llamado a acercarte a un lugar especial, que es al trono de la gracia. Cuando hablas de trono, ¿a quién tú ves en el trono? Un rey. Un rey, con toda su corona, con toda su majestad. Y en el mundo espiritual sabemos que ese trono lo ocupa Dios mismo, que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Y la palabra confiadamente es que tú tienes la oportunidad de llegarte con la certeza, con la seguridad de que todo lo que tú vengas a decir ante la presencia de Él, Él lo va a estar escuchando. Él lo va a estar procesando en su mundo de ser Dios para darte la respuesta que tú necesitas, para acomodar tu mundo interior, que tal vez está lastimado, que tal vez está a falta de amor, de misericordia, de perdón, de paz, y solamente esa restauración la va a encontrar delante de la presencia del Señor, acercándote con certeza, con seguridad, que la respuesta que viene de Él es la mejor, es la correcta. Y también estaba pensando que es muy glorioso cuando podemos sacar de este acercamiento al Señor cosas que podemos hacer y que venimos compartiendo en el carro, como es que Dios pondrá en tu corazón, en el mío, y en el de todo aquel que le haga falta, amor. Así es. Yo creo con certeza que lo que más falta hoy en la tierra, a nivel del mundo, es que la gente tenga amor o que le den amor, porque no solamente es que tú lo tengas y lo lleves internamente para ti, como a veces decimos, como el pulpo, que todo lo abarca para sí y para sí y el otro. Se te olvida que necesita de ese amor que tú tienes y que puede darle mucho. Aún con tu amor le puedes sacar de baches donde esa persona ha caído, porque quizás se ha sentido como un hijo defraudado, como una esposa defraudada. Y así pudiéramos hacer un número listado de situaciones que se dan a la persona donde hace falta que el amor esté presente. Claro. Y mira qué importante, Claudia. Claro. Cuando estudias Corintio, como dice la palabra, que el amor todo lo soporta. Qué difícil. Que el amor todo lo puede. Que el amor todo lo puede. Y así un número de cosas que vamos a sacar cuando tengamos ese amor que Dios nos da porque nos acerquemos a Él y lo hagamos verdad en nuestro mundo. Así es, así es, pastora. Y yo le digo, hay mucha gente que no entiende o no ve que el tener a Dios no significa una religión como tal, sino que es una relación. Una relación con este ser que nos creó, pero que a la misma vez tiene tanto cuidado y tiene tanto interés de que lo conozcamos para que podamos ser mejores, para que podamos estar bien nosotros con nosotros mismos y poder ayudar a otros, como está hablando. Porque el amor es una acción más que una sola palabra. Yo con frecuencia le digo a los hermanos, desplieguen el amor que ustedes tienen que es Dios mismo. Porque Dios es amor. Completamente Dios es amor. Y si tú lo tienes en tu corazón, tienes que vivirlo. ¿Cuántas veces vemos a personas con grandes necesidades a nuestro lado y nos hacemos lo de los cielos, nos hacemos de la vista gruesa, como decimos a veces, no miramos que realmente en nosotros esta persona puede tener una solución? Porque somos instrumentos, somos vasijas de honra en las manos de Dios. Y cuánto honramos la palabra cuando tenemos esta acción de bendecir con aquellas cosas que Dios nos ha dado ya y que la tenemos y poseemos en nosotros. Y la podemos dejar llegar a la mano de ese necesitado. No solamente aquí ahora, he visto personas con grandes necesidades que están en la calle y que tú los ves cuando transitas pidiendo quizás una limosna. Yo creo que a nivel del mundo eso existe. De alguna forma u otra. Sí, en este país se ve mucho también. Exactamente. Pero Dios te da ojo de águila. ¿Sabes para qué? Porque el águila ve a distancia, ve lo que otro no puede ver. Por eso decimos, déjanos tener esa visión de águila o déjanos tener tus ojos en mis ojos y tu corazón en mi corazón. Para que realmente lo que hagamos para el prójimo, a Dios le agrade. Claro que sí, porque el prójimo es la persona. Exactamente. No solamente, o sea, yo le digo, lo que quisiera que la audiencia entendiera y que yo sé que con estas palabras que usted está dando, pastora, es que nosotros no podemos dejar de considerar siempre a la persona que está al lado, ya sea su hijo, ya sea su esposo, ya sea su vecino, de poderlo servir, de poderlo atender, de poderle dar no solo una palabra de aliento, sino que también un abrazo. Sí. Esos abrazos que yo le digo, hasta donde psicológicamente yo he entendido, 12 abrazos uno se tiene que dar durante el día para estar saludable, dicen por ahí. Bastante. Son bastantes, por eso que le digo, hay que aprender a abrazar bastante. Sí, cómo no. Y yo le digo, la gente necesita en este tiempo ese amor y como usted dice, venir confiadamente, Dios quiere que la gente entienda que puedes tú venir a hablarle a Dios porque Él te va a escuchar si tú estás dispuesto a escuchar la respuesta que Él tiene también. Sí, exactamente. Yo pienso que hay un texto muy valioso que está en el Salmo 34, versículo 8, y a mí me encanta, y dice, gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y la primera palabra simplemente te está haciendo una invitación a que tú gustes, a que tú pruebes lo bueno que es el Señor. Por eso lo ponemos aquí a la par de lo que dice la persona que escribió los proverbios. Acércate, ven, con confianza, con seguridad, que Él te va a atender, Él te va a escuchar. Y su mano se va a extender, porque sobre todas las cosas, su mano dice que no se ha cortado para orar. Ni los oídos se han cerrado para escuchar el clamor de su pueblo. Y Dios te pone en tu corazón y te hace sentir que tienes que desplegar amor, ser bondadoso y ser misericordioso. Lo tienes que hacer. Porque recuerda que veníamos hablando como la palabra misma nos enseña y nos exhorta a que cada acción que hagamos al prójimo es como hacerla a Dios. Así mismo. Y por eso podemos ser juzgados, porque no lo hicimos a tiempo. O no lo hicimos como debíamos hacerlo. Exactamente. Con el corazón, con la intención, que es la que tienes siempre de no esperar nada a cambio, sino que darlo porque es bueno darlo. Sí, sí. Solamente por el hecho de que sea bueno. Pastora, yo sé que tú tienes un poema y que querías compartírselo a la audiencia. Gracias. Porque el Señor te ha dado esa maravillosa también habilidad, talento, de las cuales a mí me impresiona mucho porque me gusta descubrir las cosas que el Señor le ha dado a las personas. Y te ha dado ese talento y me gustaría que se lo pudieras dar a la audiencia. Sí, amén. Si has venido, o te sugiero que vengas confiadamente al trono de la gracia a esperar el oportuno socorro y la misericordia del Señor, escucha bien este poema. Que no me lo sé, lamentablemente no está en mi memoria. Por eso lo traigo acá escrito. Dice, algo bueno te espera. Te sugiero que lo creas. Cuando el camino en que anda se te hace a cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas te parezcan que no andan del todo bien como tú quisieras, no abandones el camino. Cuando no consigas lo que quieres y se sumen más problemas, te pido que no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar o ver tus lágrimas correr y mojar tal vez tu almohada en tu soledad, no te dejes caer. Cuando lleguen adversidades a tu vida y te parezca que ya no tienes fuerzas para continuar, eleva tu vista a Dios, pero no renuncies. Sigue, sigue adelante, pero sigue firme. En cada minuto de tu vida hay manos que sostienen la tuya. Créelo. Pues el Señor camina contigo con la visión humana. Tal vez no lo logres alcanzar, pero deja que tu corazón, por favor, lo pueda sentir. No podemos cambiar al mundo, ni siquiera quitar todo el dolor de la tierra, pero sí podemos mirar con los ojos de Dios y con mucha fe cada cosa que tenemos por delante. Aunque nos pareciera imposible que las pudiéramos lograr. Si pensamos que todo aquí es pasajero, entonces miraremos con cariño lo negativo de hoy, que se encamina a la elevación y la perfección de mañana, para que luego al mirar es extremadamente hermoso y glorioso que podamos ver que el Señor está en tus caminos y que nada te va a faltar. Y por eso te digo en esta mañana, no te rinda que algo bueno está por llegar. Aún el sol sale y también se oculta, y la noche a veces se pone más oscura, pero aún no te rindas así, porque la mañana viene con nueva luz y así mismo viene Dios a tu vida, a decirte que tú puedes cambiar tu lamento en baile, tu lamento en alegría, en gozo, y que todo te va a ir bien, porque sé que en el Señor allá delante algo bueno te espera. No te rindas. ¡Qué lindo! Gracias, pastora. Gracias. Bueno, audiencia, con estas palabras hermosas, ¿qué más les puedo decir? Dios siempre va a querer estar para que tú puedas estar bien. Por eso, los espero la próxima semana, como siempre, y muchas gracias, pastora, por tu tiempo. Gracias a ti. Y gracias por estar con nosotros aquí en OVM Radio y su Bienestar Único. Los espero la próxima semana. Amén. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.